I'm an Albatraus 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 Hola chicos, estamos aquí Hola chicos, estamos aquí en el móvil Hoy estamos aquí mirando el móvil Contra, va a ser mierda contra Barcelona Segundo tiempo, no grabé el primer tiempo que soy idiota Vamos Avanzar Vamos a que van a ser a cero Que ya tiene catorce títulos y que con veinticuatro Sergio Ramos que se hace a cero suma dieciocho Veteando a Ronaldo, Marcelo Cuidado, Marcelo para la derecha Jorge Suárez, solucionan Rafa Barán, Sergio Roberto Paulinho, la vuelta de Marcelo Serán compañeros en Rusia Sergio Roberto Paulinho, Sergio Roberto Se asocia al Barça, va para fuera de Casemiro ¿Podrá? ¿Podrá? Aguanta, sale con Paulinho Bien, por Kovacic Que ubica a sus compatriotas Modric, ambos están contra Messi Sí Seguramente en la Copa del Mundo en Rusia Carvajal, Modric Y raquitiza, mira Exactamente Ahí está Dani Carvajal Modric, ya tiene Benzema Se acerca a Kovacic Se toma su tiempo Por este, un tirulete o otro Cual que hace va con la derecha Le pega al arco Cristian, ¿no? Vamos 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 No, no fue productivo todo Hacer esa salpita con la pierna Porque Piqueno se le movió Y Cristiano Está medio... Vamos, Barça Vamos, Barça Este, este tiene que ganar Este Vamos 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 Bien ¡Ah! Hijo de... ¡Oh! Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Abre! ¡Raketic para Suárez! ¡ wah, eso es al medio! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero no hay nadie Suárez! ¿Qué hiciste? ¡No hay nadie! ¡Pero qué son pelotudos! ¡Ay, ay, 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 ay! Intentando ocupar por un tiempo... Pero qué cobras! ¡Pero qué cobras! ¿Pero qué cobras? ¡Nable! ¿Pero qué cobras? ¡Ah! ¿Qué cobras? ¡Ah! ¿Qué cobrás? Bien, vamos 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 Barça ¡La puuuuuta! ¡Suárez! ¡No, Suárez, sos pelo duro, sos pelo duro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Eh, Sergi! ¡No, Suárez, seragos de Juárez y... ¡Vol! 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 ¡Toma la puta! ¡Golazo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Balça, balça! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pero igual! ¡Pero igual! ¡Una, ser, Barça! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Ora, Suárez! ¡Suárez, la mierda! ¡Pero igual te amo! ¡Oh! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué go... ¡Qué go... ¡Messi, 2 a 0! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol de Valverde! ¡Naké! ¡Casi! ¡Oh! ¡Para tapar el gol, el segundo gol de Messi! ¡Kaylor figura, eh! ¡2 a 0! ¡Gol del Papa! ¡Gol del Papa! ¡Gol de Messi! ¡Toma Keylor! ¡Toma Keylor! ¡Toma Keylor! No, 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 no No, 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 no Mira donde la mandas No, no, es que esto no puede ser Sos un idiota Ya, ya se acaba, ya se acaba No, ve, un ayuno Quedan dos minutos Y es imposible que Barça meta uno más acá Uno y Uno más Entonces, wow, wow, wow Me mato Mira, ¿cuánto van? ¿Cuánto? Uno veintiuno, vamos, ya, ya Ganamos, ganamos Y más esta contra No, ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos Los culeses, ganamos de vuelta Y capaz se viene parodia Se vienen parodias Capaz Sí, es que se me ocurre una capuz Papá, no ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! Olé, olé Barça Barça Olé, 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 olé Toma, Cristiano Toma, Cristiano Toma, ton, hijo de puta Olé, 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 olé Barça Barça 3 a 0 Toma los cules ¿A qué? ¡Vamos, los culeses! ¡Qué es tu Mullis! Olé, 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 olé ¡Ales Vidal! ¡Ales Vidal! ¡Mira, mira ese peladito! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cantalo, cantalo! ¡Gol! 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 ¡Toma, Cristiano! ¡Toma todo, hijo de puta! ¡Toma! ¡Ganamos! 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 ¡Vamos Valverde! ¡Vamos Valverde! Hemos ganado, hemos gritado, todo apató el pulmón. Bueno, esto no es por mí, son... No sé, esto depende de qué país, de qué país o de qué equipo sean, pero no me importa, ganamos. Y le felicito como jugaron los Real Madrid, le felicito. Pero bueno, ganamos Barça y los vemos mañana en el especial de la vida. ¡Adiós! ¡Aleo Bessi! Dos a... no, tres a cero, tres a cero.